¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Leyer of Fear 2, el tercer capítulo del juego y... bueno, el tercer capítulo, el tercer vídeo, no el capítulo, porque todavía estamos en el acto 1 no sé cuántos actos son, pero el acto 1 es bastante larguito, ¿eh? Vale, nos habíamos quedado en esta zona de aquí Vale Vale, menos mal que estaba ahí arriba, que no me apareció en la cara No me hacen nada de gracia Estos bichos, estos fantasmas que aparecen ahí como deformes, bueno, deformes que se mueven ahí todo rápido, no sé Vale, a ver esto que pone Solo uno de nosotros sabe lo que se debe hacer, solo uno sabe lo que está en juego el otro no necesita saberlo No necesita entender, solo escuchar y actuar, ¿vale? Cerrado Vale Ahí no se ve nada Eso parece una linterna Vale Vale, esto era el revisor del barco, supongo O el cabo del barco Que... El señor Hardis, creo que se llamaba Que... Estaba aquí en la bodega Se asustó De las niñas, porque no sabía que era Sueltó la linterna y se apagó Vale, esto se ha cerrado Eh, 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 quieto, parado Quieto, parado, ¿eh? Vale, pero aquí ha sonado algo Vale, no se puede ir más para atrás Joder, con los ruiditos Vale No hay nada por aquí, ¿no? Está en la zona de carga, ¿no? Ahí, ahí, ahí Por ahí se mueve algo, ¿vale? Han pasado unas ratas por aquí Pero eso se mueve, ¿eh? Y se está escuchando ya La puñetera musiquita Tenebrosa Tu puta madre No vendrá para acá, ¿no? ¡Eh! ¡Coño! Vale, si me tenga que coger Que me coja de... Es que iba a ser algo Que iba a ser algo tonto Iba a ser algo muy tonto Y es darme la vuelta Y ir... Hacia atrás Para no asustarme Y si me coge Que me coge Y me mate Pero no verlo de cara Iba a ser algo Vamos Ahí Los pelos de punta ya Voy a hacerlo Voy a hacerlo Venga ¿Cómo coño? No quiero mirar Para atrás ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está? Yo, yo, yo ¿Qué? Ah, vale Se ha levantado esto Vale, yo creo que el tío Ya ha pasado, ¿eh? Me lo voy a investigar Que por aquí voy a decir algo Por aquí Por aquí había algo Yo creo que el tío Ya se ha ido, ¿eh? Si no, me habría aparecido Pues no, no sé Qué puta madre Ahora ya estoy en la puerta Ya estoy en la puerta No te aparezca No te aparezca No te aparezca Qué puta madre No te aparezca Vale Vale, guardado Está allí Está allí ¿Puedo ir por aquí arriba? Para no encontrármelo Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Eh, eh Quiero tomar Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya Hostia, que me han matado Hostia, es que me han matado Me tengo que pasar por ahí Aquí en modo sigilo, ¿eh? Es que Supongo que Es que yo Optaría por ir por ahí arriba, ¿eh? Yo optaría por ir Es que esto se cierra Me ve, no me ve Me ve, no me ve Me ve, no me ve Sí, me ve Es una niña, ¿eh? Vale Voy a morir aquí Cuarenta mil veces No, por favor, ¿eh? A ver, tiene que haber algo Por aquí Tiene que haber algo Tiene que haber algo Por aquí Tiene que haber algo Por aquí, ¿no? Voy a ir rápido Para ver si puedo Encontrar algo Para la izquierda Es para la izquierda Creo, ¿eh? Vale, creo que es para la izquierda Bueno, si no para la izquierda Estoy en serios problemas Porque no sé A ver ¿Cómo coño? A ver Así voy A ver Voy a calcular Vale, así voy corriendo No 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 es para la izquierda Pues otra puta muerte Tiene que haber algo Tiene que haber algo Por aquí Tiene que haber algo Por aquí Que se me está Que se me está Escapando Fijo Vamos Es que no se ve Nada por aquí ¿Eh? ¿Me puedo otra vez Para atrás? No Cerrado Vale Vale, creo que me da Unos segundos A ver Si no es para allá Si no es para la izquierda Y tampoco para la derecha Tengo que encontrar Algo No No Ha cogido otra vez Que se ve Que se ve Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Parece que... Has sido un buen comienzo. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? 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 y brindar la tormenta de los ojos y los ojos. Solo entonces puede encontrar la clave y aclarar su premio. El cazador, no, la casa. La casa de cazar, de apuntar y disparar. Ahora tengo que ir por ahí, pero voy a investigar un poquito esto. Vale. Vale, vale, vale. Voy con el barquito. Nada. Vale, por aquí. Vale, ¿se puede pasar para allá? ¿Y por aquí se puede pasar? No, se puede pasar por aquí. Tía, vaya cuadro feo de cojones, vamos. Una cámara de fotos. Sí, ¿podríamos tomar esto de nuevo? Hay algo malo con la foto. Creo que te hubieras movido. Solo no te pareces de ti mismo. No se puede interactuar con los objetos, ¿verdad? Porque no tengo ni idea. Ahora... Me tendré que ir de vuelta para acá, ¿no? Supongo. Voy a la derecha. Estará ya abierta. ¡Ah! A la derecha. Vale. He salido... Se mira poquito a poquito, por si acaso. Esto parece sangre, ¿eh? Sangre y pisadas. Como veis, pisadas por ahí, por ahí. ¡Chia! La puerta se ha llenado por un momento más de sangre, porque está mancha de sangre seca, pero parecía que tenía sangre fresca. En plan película resplandor, pues igual. Perdóname, soy tan grande fan. ¿Puedes, por favor, signar...? Oh, lo siento. Creo que te equivocaste por alguien de otro lado. En verdad, tiene que ser un palo tremendo que... Que tú seas... No sé, un actor o lo que sea. Bueno... Que no sé, también en la... Habla forma de decir las cosas, pero... Pero si te confundes con un actor y yo qué sé, y... Y te co... A ver, pues no se lo digas. Sigue el rollo porque lo mismo le hunde en la moral. A esta se puede abrir. Y a esta no se puede abrir, vale. Perfecto, la de sangre no se puede abrir. De puta madre. Eh, 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 eh. Déjame en paz. ¡Uff! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostias! No quiero pasar otra vez por ahí, coño. No quiero pasar otra vez por ahí. Espera, ¿para qué hago que me lo impide, eh? Vale, ahora. Vale. Tengo que salir corriendo para allá, coño. Joder con el tío. Hijo de la grandísima. Que me mata dos por tres, tío. Vaya tela. Tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá. Me he matado. Porque me he tirado por el hueco del ascensor. ¿Me he matado o no me he matado? No, no me he matado bien. No me he matado bien. Y menos mal que no me he matado porque... Porque entre el parpadeo, entre la tensión, el correr, y que... y que no estoy jugando... eh... gráficamente bien. O sea que puedo confundir ciertas cosas. Me ha costado bastante ver las cosas. Estoy pendiente pero no vea. Joder. Esto es... Ah, esto es la maquinita. Abajo. A ver. Esto tiene otra máquina. El capitán del barco tiene otra máquina arriba como esta. Él... Él acciona a la velocidad que quiere. Y los de aquí abajo ya saben a la que tiene que darle. Stand by. ¿No? Bueno, y si le hubiera dado a la otra. A full. Ahí va a fullar. Cómo va... Cómo va aumentando la velocidad. Stand by, vale. Por aquí ni nada. Aquí está la presión del barco. Bueno, del barco de las tuberías. Los de las cañerías. Bájate ya, coño. Bájate ya, coño. Bájate ya, coño. Bájate ya, coño. Hay más cosas por aquí o qué? Tengo que dejarlo ahí abajo, ¿qué? Tengo que dejarlo ahí abajo, ¿qué? Aquí otro, vale, vale. Tengo que aplicar la protesta de la que... 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 Ahí. Ahí. Ahora, coño. Ahí. Espera, espera, no Bueno, voy a cerrarla por si acaso La sala de máquina Por aquí arriba, ¿qué hay? Es que ahí abajo se ve un pasillo Pero no quiero dejar de por aquí nada Empieza, patrulla de cubiertas inferiores La sala de máquina Vale No hay más nada por aquí, ¿no? Vale, un momento, a ver, yo he venido por aquí Pero es que hay dos Voy a mirar este momento Parece que se puede abrir Vamos a mirar por aquí O sea, pero sí Aquí he estado yo antes No me he dado cuenta de esta habitación, coño ¿Tiene que pasar corriendo o qué? ¡Eh! Que ni nada Creo que no hay nada de momento, a ver Ahí se ve una figura ¿Veis como dos piernas Ahí, el torso ahí arriba Yo estoy en este barco solo Y es que me cago en todo, vamos Es que me tiro por la borda antes de que pasa por todo esto Porque vaya tela Vale Vale Joder Puedo ni arrascar a nadie, coño Eso de allí Está resaltado, ¿no? Pues no es nada ¿Qué coño ha desaparecido de allí? Ha desaparecido demasiado rápido No me ha dado tiempo a verlo No me ha dado tiempo para nada Ahí también Ha desaparecido Eso Era algo de fruta, creo Aquí ha desaparecido algo aquí abajo ¿Qué coño? Desaparece manzana Trozos de queso y demás Patatas He vuelto otra vez al revés Por donde he salido es por donde he entrado Un bucle ahí Otra vez Estamos en bucle ahora mismo Ahora mismo estamos en bucle Muerto Muerto Longo ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! No me está haciendo ni puta gracias ya tantos sustos, eh Pero para nada, ya Joder, otra vez el tío, este tío Vete a tomar por culo con tu puta madre ¡Pesao, eh! Los cuadros, vamos, son bonitos para... Para escupirle al artista en la cara, vamos Así de bonitos son Aquí hay algo Vale Esto antes no era una... No era una puerta, eh Cerramos aquí por si acaso Aquí no se ve nada, ¿no? ¡Marcado! ¡Cierate, cierate, cierate! ¿Lo he parado? ¿Lo he parado o no? Vale, no No lo he parado No lo he parado A ver... Y si me meto por otra... Viene todo recto, está corriendo No, me coge, me coge, me coge, me coge No sé si tengo que ir otra vez para atrás No sé No Vale, vale, creo... Vale, porque me acabo de dar cuenta ahora mismo Me acabo de dar cuenta ahora mismo, eh Me acabo de dar cuenta ahora mismo ¿O no? ¿O no? Vale, me estoy quemando, me estoy quemando, pero... ¡Mierda, pero qué cojones! Vale Pues de puta paz He visto algo He visto algo Antes de entrar ahí En la habitación Y es Una manivela, ¿veis que? Una rueda de manivela Pero cuando he cerrado la puerta Ha desaparecido, ¿vale? O al menos eso me ha parecido ver No, no era, ¿no? Es que tengo que hacer esto, ¿no? Pues espérate O no O no darle completamente O no... Me estoy muriendo, me estoy muriendo Su puta madre Claro, me estaba muriendo Por los gases de aquí arriba Y cuando me he quedado aquí No me ha hecho daño Joder Vale, vale, vale Vale, vale ¿Aquí hay algo? No, para aquí ni nada Cuando hay una puerta cerrada Seguro que Te pasa algo por detrás o algo Ah, vale Es esta zona Estaba escuchando eso Pero no... Pero no me había fijado Como están gris Hay nada por aquí Vale, otra puerta de esta Muchos picaportes y cerrojos Otra puerta Muchas llaves Quizás Tengo que coger una llave ¿Esto qué coño es? Vale ¿Puedo coger una llave de aquí? No Ahora No, ya se ha acabado Puerta Vamos a ver Vale, creo que ya sé lo que significa esto Vale Vale, hay una puerta Hay una puerta al principio Después hay Picaporte Después hay un marco de puerta Y después una llave Como he dejado las llaves El fotograma de las llaves Pues esto me ha aparecido aquí La mesita con las llaves Y después Como lo he dejado en el picaporte Ha aparecido un picaporte Pero ha aparecido desaparecido A ver Esto no es nada ¿O qué? Es que eso Un marco de puerta Nada más Y ahora Vale, aparece la puerta Pero sin picaporte Claro Tengo que conseguir picaporte ahora Ah, su puta madre Vale, vamos Vale, bien Nos agachamos No sé si es una gota o un reloj Lo que suena Vale Por ahí hay una puerta Por aquí no puedo pasar Y por aquí hay algo que pueda coger Nada Vale Bueno, aquí ha habido un pequeño corte Cosas Cosas que pasan Y nada Lo que estaba diciendo Es que no sé lo que habrá detrás de esa puerta Pero lo averiguaremos En el siguiente vídeo Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video